la región de cusco posee grandes atractivos naturales y culturales además de los ya conocidos circuitos tradicionales como por ejemplo machu pichu que por cierto lo conocimos en el capítulo anterior de la serie cusco aquí arriba te dejo el link ahora bien en esta oportunidad quiero llevarte a conocer un lugar tan increíble que sinceramente las imágenes que verás en este vídeo no refleja completamente lo que pudimos vivir en ese imponente lugar en esta aventura llevaremos al extremo nuestras condiciones físicas nuestra mente nos retaría a que no podíamos avanzar pero cada esfuerzo tiene su recompensa y es que conocer el nevado humanitario junto a su colorida laguna de por sí sería un gran premio ya que se convertiría en uno de mis lugares favoritos en esta travesía por cusco quiero invitarte a que te quedes hasta el final del vídeo ya que estaremos dando todos los detalles costos entre otras cosas para que tú mismo puedas venir a vivir tu propia experiencia sean todos bienvenidos a nuestro canal viajes de primeras no 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 que tal queridos viajeros seguimos por la travesía aquí en cusco y quiero que vean este hermoso lugar nunca en mi vida había visto tan impresionantes montañas las hay de todo tipo las hay alta la hay las hay de colores la hay con vegetación la y bajista de verdad que nunca me había visto tanta belleza y esto lo que me hace recordar es que bueno le tengo que le tenemos que dar muchas gracias a dios por la oportunidad o por darnos su hermosa creación así que bueno hoy vamos a visitar la laguna de omantai que está alrededor de 4000 metros sobre el nivel del mar y este día para mí es muy especial porque porque vamos a hacer un trekking de dos horas así que bueno es mi primera vez tengo que confesarles que no soy ningún experto en la materia así que estoy bastante ansioso otra cosa que le quería decir es que esta aventura la empezaremos en otro lugar esta aventura empezaría a las 5 de la mañana saliendo desde la ciudad de cusco el transporte nos recogería en el hotel nuestra primera parada sería en el pueblo de moyapata y el recorrido es de aproximadamente dos horas allí nos estarían esperando con nuestro desayuno para recargar las energías antes de salir al punto inicial del tracking hacia la laguna el costo promedio para realizar este tour es de 80 soles e incluye desayuno y almuerzo tipo buffet con la agencia de viajes que contratamos nosotros este turno costó 65 soles por persona el desayuno estuvo bastante completo y rico sólo quiero decirte que trates de no comer mucho ya que estaríamos a mucha altura y no es recomendable luego de desayunar el recorrido continuaría por una hora más hasta el pueblo de zora y pampa en donde empezaríamos esta aventura ya estamos aquí donde el control donde se hace el pago para la entrada hacia la laguna como ven para los nacionales cuesta 10 soles y para los extranjeros vale 20 soles depende del tour el precio incluye el pago de del parque o si no tienes que pagarlo aquí cuando llegue así que bueno ya falta poco ya qué tal viajero ya hemos llegado aquí al lugar por lo que se ve bueno este hay bastantes personas que van a hacer recorridos vamos a ir ahorita que el guía nos va a decir todo lo que tenemos que hacer buenos días como estamos estamos en un lugar de zora y pampa es el lugar donde que llegan los buses el último paradero de ahí tenemos que caminar aproximadamente dos horas hasta llegar al objetivo lo que es laguna de humantay ok señores lo que vemos las montañas al fondo es la montaña de humantay al fondo de la montaña más alta de cusco les voy a dar un poquito de agua florida bueno para la altura si no les va a chocar el soroche ok a cada uno les voy a repartir un poquito y tienen que frotarle las manos por favor ya me froté mi agüita a ver espero que la altura no me no me pegue mucho aquí le van alguna recomendación y lo ideal es que bueno uses bloqueado recordemos que estamos a más de 4000 metros de altura y el sol quema bastante así que bueno no olvides traer tu bloqueador para realizar esta caminata a ver viajero otra recomendación importante es que bueno antes de venir a este lugar traten de descansar lo más que puedan recuerden que lo importante es que estés bien de salud para qué para que puedas disfrutar bien de la caminata igual este otra recomendación es que bueno tú traigas zapatos cómodos y vengas bien abrigado aquí la temperatura varía entre los menos dos grados a 5 grados así que hace frío entonces bueno es importante que puedas venirte bien abrigado ya con todo esto dicho yo creo que ya estamos preparados para empezar nuestro recorrido vean eso bueno quiero presentar el grupo que me acompaña hoy de verdad que mi travesía aquí en cusco ha sido demasiado calidad porque el clima ha sido una maravilla hemos tenido los días soleados así que bueno le damos gracias a dios por eso porque apreciamos el clima ya que con eso se puede ser mucho mejor y es que las vistas son increíbles al frente de nosotros estaba el nevado salkantay que decoraba nuestro amanecer y créanme que lo mejor estaba por llegar y un pequeño río aquí con una canal vamos a ver qué tan fría está el agua si está fría si está fría y bueno he preguntado y evidentemente está esta agua que corre por aquí se forma del deshielo del glaciar desde el estacionamiento al lugar donde empieza el trekking como tal fuerte que es la subida son alrededor de unos 20 minutos caminando levemente llano así que bueno el primer tramo bastante fácil hasta ahora me siento bien estoy perfecto para continuar con mi caminata otra de las opciones que puedes optar por si no quieres caminar por si te cuesta un poco la caminata puedes optar por alquilar un caballo como está la señorita por aquí abajo te voy a dejar los precios de cuánto cuesta hacer el recorrido o con el caballo ojo el recorrido no es no es hasta el final sino que hasta cierto punto hay un tramo que tienes que caminar pero ya con eso si te cuesta te va a ayudar bastante a que puedas hacer tu caminata tranquilamente a ver viajeros llegamos a la parte más empinada del recorrido la parte más difícil que es esta que tengo aquí atrás es esta subida entonces bueno hasta ahora estamos bien sólo quiero recomendarle algo traten de llevar su propio ritmo no quieran seguir a alguien que vaya más rápido porque ahí sí le puede pegar el mal del soroche lo ideal es que lleves tu propio ritmo para que para que puedas disfrutar de la caminata y de este hermoso paisaje ya cada vez estamos más cerca de llegar a la laguna y a la montaña allá atrás se ven así que bueno vamos que si se puede iniciamos la subida y en este punto la adrenalina se apoderaría de mi cuerpo ya que sinceramente esta caminata no era nada fácil me costaba mucho respirar y el cansancio se apoderaba de mi cuerpo pero el simple hecho de saber que en la cúspide yací un lugar único en el mundo y con la bendición de poder observar tan increíble paisaje todo esto me animaba a continuar hasta la cima estoy cansado pero sé que esta caminata de seguro valdrá la pena aquí estoy conversando con mi compañero de viaje y les digo que yo me canso más porque soy más alto pues me pega más la altura viajar en grupo puedo decirle con sinceridad que es lo máximo de verdad que la experiencia que tienen cada quien nos llena la vida y nos enseña gratificantemente por aquí tenemos un guía Ronald que tiempo tienes haciendo este Ronald? por lo menos unos 7 o 8 años aproximadamente y que tal como te va? chévere muy buena ruta generalmente para poder difundir esto bueno este paisaje natural y dar a conocer que Cusco es una no solamente maravilla del mundo como Chupichu sino tener maravillas naturales como Mantae y también la montaña de colores muy buena experiencia hablarte a algunos chicos así es lo que iba a decir tanto es así que tenemos amigos que nos visitan ¿de dónde nos visita? hola que tal me llamo Jan estoy de Alemania ¿de Alemania y por allá? no hablo español no hablas español ¿de dónde eres? soy de Alemania mi nombre es Ricardo de Alemania también nos visita Ricardo y por aquí tenemos hola soy Carlos de aquí de Perú un peruano también que visita su hermosa tierra y yo un venezolano también conociendo estas hermosas tierras de Perú así que bueno sigamos a nuestro objetivo vamos ya llegamos ya llegamos ya regresamos si querido viajero ya llegue aquí de verdad que fue difícil fue muy difícil pero lo logré realicé mi primer tracking y créanme y estoy seguro que lo que voy a ver en este momento va a valer la pena todo ese esfuerzo que hice por subir y de verdad que quédense para que vean esta grandeza oh my god se ya así lo que es que ¡Suscríbete al canal! De verdad que cuando llegas a este lugar se te quita todo, de verdad que me siento así como que he llegado o sea a una maravilla del mundo, primera vez que veo la nieve tan cerca y una montaña tan grande en medio de este oasis, ojalá ustedes pudieran notar en la cámara la perfección del color del río, no, de verdad que esta laguna, no, de verdad que esta laguna es demasiado bonita, si me dices si te recomiendo este tour, te lo recomiendo al 1000%, al 1000% te lo recomiendo, si vienes a Cusco no puedes dejar de venir a conocer a Laguna Umantay, vale la pena cada minuto caminando, cada subida, cada cansancio vale la pena de verdad, así que bueno, yo voy a seguir tomando unas fotitos, grabando aquí, así que bueno amigos, ya lo saben, no pueden dejar de venir a este lugar, Laguna Umantay. Estas montañas eran sagradas para la cultura Inca, y es allí el nombre de una que rodea la laguna, llamada Apu Salcantay, que en el quechua significa montaña salvaje, si no la logras ver, es la montaña blanca que se ve en la cuba, es triste saber que el cambio climático ha hecho que poco a poco el nevado esté desapareciendo, es por ello que te invito, a que cuidemos estos lugares tan únicos y maravillosos, hay tantas historias increíbles de este lugar, pero sabes algo, me la he reservado, porque de verdad quiero animarte a que puedas venir tú mismo a vivir tu propia experiencia, créeme, los sueños se cumplen, con un poco de esfuerzo lo lograrás. Quiero despedir este video, desde esta increíble vista, invitándoles, a que se suscriban al canal, ya que con eso no me estarían apoyando grandemente, también si puedes activar la campanita, para que Youtube te informe, cuando estaré montando otro nuevo episodio en nuestro canal Viajes de Primera, y por último, pero no menos importante, síguenos en nuestras redes sociales, para que te enteres al día, de todas las cosas que hemos estado haciendo. Así que bueno, desde aquí, desde la Laguna Mantai, paraíso de Perú, nos vemos en una próxima aventura. Habíamos terminado en la Laguna, pero quería comentarte, que el regreso es mucho más fácil, por ser bajada, y de igual manera disfrutarás del hermoso paisaje. Al final de la tarde, nos esperaría nuestro almuerzo tipo buffet, el cual pude disfrutar luego del día tan agotador. En la descripción del video, dejaré todo el costo del viaje, y también, deja tu comentario, que nosotros estaremos respondiendo con mucho gusto. Gracias por quedarte hasta el final del video. Será hasta una nueva aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!